¿Qué pasa? Ah bueno, ajá Mira, 6 y 28 minutos Y esto es Calma Pueblo por la mega donde sea Aquí está José Rafael Sol Aquí está José Rafael Sol Si por ejemplo, imagínate que llegase el Sevin Hermano, ahorita, ¿quién me defiende? Ana Bacarela, no, tampoco está Román Losinsky, no, tampoco está César Miguel Rondón Ah bueno, se está como Ramón, muchacho Aquí, ¿quién me defiende? Nadie Mira, vamos a celebrar Vamos a celebrar, vamos a comenzar ya poniendo la música Me encanta Súbele un poco Súbele un poco Porque es un momento de alegría para Venezuela De los pocos momentos de alegría Bueno, digamos que se han presentado en estos últimos días Hoy tenemos Hoy tenemos, me complace muchísimo Presentarles Señores El premio que da Estados Unidos A la mejor sanción A la mejor sanción Bueno, a este Poco de funcionarios Venezolanos Es que es para llorar Es que es para llorar Súbele Y que siga la celebración Representan mucho Sí, representan mucho Sí, no te preocupes Fíjate Representan mucho Sobre todo porque A pesar de que Ninguno dentro de su vestimiento Utiliza ningún tipo de prendedor Los Estados Unidos Sí le quieren poner los ganchos Y Tú dices Los ganchos ahorita están muy de moda en el país Sí, los ganchos ahorita están muy de moda en el país La gente no se los quiere poner Pero vienen Y hay unos que se los quieren poner a juro también Exacto Por ejemplo En Molansky no le quedan los ganchos Pero se los van a poner Eso es Las cosas que pasan Bueno Vamos a nombrar ahorita Quienes son Bueno, los nominados Y además quienes ya se ganaron el premio A la sanción de Estados Unidos Ya te voy a decir como se llama esta sanción Nuestro experto en sanción Diego Cirigliano ¿Cómo está? ¿Cómo está Diego? Hola, ¿qué tal? Feliz de estar aquí José Gracias por la invitación Pero muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hoy es un día muy especial Te veo súper contento Además teníamos mucho tiempo que no nos veíamos Desde el cierre de RCTV Es verdad Muchas lágrimas ese día Muchas lágrimas ese día Pero ahí también las habrá Pero de felicidad De felicidad Me encanta Diego Ahora, dinos Tú que eres nuestro experto En sanciones internacionales Por eso su apellido Cirigliano ¿Cómo se llama esta sanción? ¿Y en qué consiste? Bueno No sé si esta sanción Tiene un nombre especial Pero es una sanción Dada por el Departamento del Tesoro De Estados Unidos Son unos anuncios Que ellos llevan Desde la Casa Blanca Con parafernalia Y grandioso Apoteósico Gigantesco Es un evento Que ocurre No es como los Oscars Que es un evento Pautado una vez al año Sino esto ocurre Cuando tiene que ocurrir Me encanta Me encanta que compares Porque la gente No está muy clara De qué es lo que está sucediendo Y me gusta que aclares Continúa Porque estoy derretido Ante ti A ver Entonces bueno Esto ocurre Porque el gobierno De Estados Unidos Siente una alerta O sea Un llamado Un llamado superior A actuar Entonces Este Por lo menos Este El detonante De estas medidas Que se van a tomar ahorita Fue la Fue llevar a cabo La ANC Que según ellos Ellos creen que Que es anticonstitucional Si que es anticonstitucional Y chimba Entonces bueno Entonces ellos se pronunciaron Me encanta que digas chimba Porque al final Al final yo creo que no hay Ninguna otra palabra Para describir esto Exacto Y además también la idea Es llegar a los jóvenes Que bueno Están activos Ok Ahora Vamos a leer Silvia nos va a leer Los Nominados Ok Los nominados Súbelo un momento Ok Los nominados Para esta noche de gala Adelante Silvia Entre los primeros Tenemos al Adán Chávez Es que en verdad No sé que es Adán Chávez No nada Pero es Adán Chávez Adán Chávez Adán Chávez Adán Chávez Adán Chávez Adán Chávez ¿Quién es Clint Eastwood? Bueno Clint Eastwood Francisco Ameliat Ah Pero no me lo Disfrútalo Porque si lo va a decir rápido No tiene sentido No tiene sentido Ok Ok Vamos a leer ahora la lista Para que usted venezolano Que esté en su carro O usted que esté en su casa O donde usted esté Que esté oyendo Y si no estoy oyendo No le pare Porque no estoy oyendo Ya lo llevo ahí Fíjese Lo vamos a decir De manera gustosa Para que usted disfrute ¿Quiénes son las joyas Que están sancionadas Por el gobierno de Estados Unidos Señora Aquí está En la categoría pasticho Ok Tenemos A Germán Escarra Categoría pasticho Porque Germán Escarra Le gustó un buen pasticho Germán Escarra Recordemos que devoró Seis arepas En el momento Que se enteró De esta sanción En la categoría Criaturas oscuras Tenemos a Tania de Amelio No la conozco Cálmate Vampira Cálmate Vampira Ah, cálmate Vampira Ok, ok A ver Tenemos a Carmen Meléndez Oye, Carmen Meléndez Vale, la almirante Oye Tenemos a Darío Vivas Oye, Darío Vivas Que habla clarito Súbenle la música Darío Vivas Que tiene un léxico Y una cultura Tenemos aquí En la categoría Empujones Oye, no me digas A Vladimir Lugo No me hagas esto, señores Vladimir Lugo Señores, Vladimir Lugo Él mismo Empujando su carrera A la cárcel Me fascina El Departamento del Tesoro Les sufrió la visa Y les incautó Los bienes que poseían En jurisdicción estadounidense Por su papel En la ilegítima Asamblea Nacional Ahora, no me digas ¿Se lo ganaron todos? Sí ¡Se lo ganaron todos, señores! ¡Se lo ganaron todos, señores! ¡Celebración! ¡Celebración! Una gran actuación De verdad que no hay nombre Para escribir su trabajo ¡Qué increíble! Son las cosas que pasan Que a uno Lo emocionan mucho Tenemos Me piden Ya va Me están Ok, tenemos un pase De nuevo con Diego Sirigliano Sí, Diego, adelante Sí, bueno Es para recordarles Que también En nuestra cuenta de Twitter Estás al lado ¿Por qué grité? Bueno No importa No importa El dramatismo Lo permite Vamos a poner A todos estos sancionados En nuestra cuenta de Twitter Para que elijan A su favorito también Está excelente Y también Vamos a recordarles Que bueno ¿Cuántos son? Fíjate lo que vamos a hacer Vamos a hacer un concurso A través de nuestra Cuenta de Twitter Cuéntamelos Cuéntamelos Son Ocho Son ocho Ok, perfecto Entonces vamos a hacer dos tweets Van a hacer dos encuestas Dos encuestas Vamos a hacer dos encuestas Y después hacemos una final eliminatoria ¿Cuál de usted? Oye, que increíble Esto va a pasar ahorita En arroba calma pueblo mega Métanse ya Yo lo voy a retuitear Para que hagan las encuestas Y aquí en total tenemos Que son 37 funcionarios De gobierno De Venezuela Para que elija usted Para que elija usted ¿Cuál es el que usted cree Que merece más la sanción? Pero igual hay que recordarles Que aunque no gane Igual todos son unos tesoros Ante el deseo de Estados Unidos Ante los Estados Unidos Porque es el departamento del tesoro Los llama a todos ellos Ante los Estados Unidos Señores 6 y 36 minutos Y esto es Calma Pueblo Por la mega donde sea Felicitaciones Al Coronel Lugo A Carmen Meléndez A Meliach Y a toda la gente Que le van a poner Esa pulsera bella Brillante Sí Pero también ahorita Ahorita también están usando ¿Cómo se llama? El El T-Rap 6 y 37 minutos Pero el T-Rap No es tan elegante como No exacto Como unos bellos ganchos plateados Sí Esto es Calma Pueblo Por la mega donde sea Aplausos